Sabes, hay una cosa que te miro cada vez que siento el viento Cada vez que el trono rompe ese silencio que la noche ha guardado para ti No sabes una cosa, no comprendo como puedes ser tan grande Para hacer que una ave tan pequeña cante, alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Te halago porque nunca me has dejado en el dolor Pues siempre estás ahí cuidándome y amándome Y por eso vengo a ti Para darle lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes una cosa Muchas veces soy muy débil lo confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a alejarme de ti Para no volver a alejarme de ti Sabes pasarme Que es tan grande la aleja que siento adentro De saber que aquel que hizo mar y cielo Estás siempre junto a mí Estás siempre junto a mí Estás siempre junto a mí Por eso yo te pido Que usas mi vida para ti Que todos puedan conocer El amor Que Jesús Tu Hijo Nos dio En la cruz Para salvarnos Para salvarnos Para librarnos Sabes Una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que el trueno rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti No comprendo como puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante A la paisaje para ti A la paisaje para ti